Anthony, oye esta vaina Nunca te has encontrado con la muerte a cuestas como yo estoy Y tú no te has encontrado pegado a los huesos por una pasión, amigo Nunca te has encontrado desgarrado por dentro y lleno de dolor Tú nunca te has encontrado sin pegar los ojos hasta salir el sol Yo si por ella, yo si por ella, yo si por ella Que le di mi vida y me abandonó Yo si por ella, yo si por ella Yo si por ella, que me quitó lo mío y a otro se lo dio Vas un caso de amor, que a cualquiera mata, que a cualquiera mata Vas un caso de amor, que te den el centro y te rompe el alma Vas un caso de amor, que es una desgracia, que es una desgracia Vas un caso de amor, sin ningún remedio, caes y te desangras Nunca te has encontrado emperrado por alguien que no está en ti Y usted que cree Y tú no te has encontrado en un lío de falda como me pasó a mi amigo Nunca te has encontrado con la sangre ardiendo por una decepción Y tú no te has encontrado amalga y sufriendo por una traición Ay, 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 ay Yo si por ella, yo si por ella Yo si por ella, que le di mi vida y me abandonó Yo si por ella, yo si por ella Yo si por ella, que se llevó lo mío y a otro se lo dio Vas un caso de amor, que a cualquiera mata, que a cualquiera mata Vas un caso de amor, que te den el centro y te rompe el alma Vas un caso de amor, que es una desgracia, que es una desgracia Vas un caso de amor, sin ningún remedio, caes y te desangras Oh, my God A cualquiera se le sale el pecho, yo, bebé Chample Es un machín, bebé Y yo, de veras Inconfundible Oye Vas un caso de amor, que a cualquiera mata, que a cualquiera mata Vas un caso de amor, que te den el centro y te rompe el alma Vas un caso de amor, que es una desgracia, que es una desgracia Vas un caso de amor, que es una desgracia Vas un caso de amor, sin ningún remedio y sin esperanza Ay Pero tócala tú, Anthony Pójelo ahí Es un honor, Mayimbe Hoy se bebe Ah, pero me gusta esa vaina Bebe, Joey Y aquí pían, Mayimbe Bebe Ay, nie, nie Ja, ja, ja No, no a la 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 Y aquí pían, Mayimbe Es un caso de amor, que es una desgracia Y ahí Y aquí pán, Mayimbe Tómalo la ley Y aquí pán Y aquí pán